que yo sostengo nunca ha debido llamarse a eso director. Esa cuestión de director, eso es para departamentos, para oficinas privadas. Lamentablemente el término de jefe implica autoridad y los cuerpos castrense tienen que manejarse con un sentido de autoridad de principios de superiores y de subalternos. Y haber caído en ese disparate de llamarle director como si fuera un director de aduana, director del correo, director de escuelas, de colegios. Es una estupidez, pero ese no es el tema. El tema es que en medio de esta violencia que se ha manifestado, de los ataques, con razón o sin razón, que está recibiendo la policía, pero no debe verse ni siquiera como eso. Debe verse como un grupo de personas que están atentando contra ese proceso de transformación que de manera indetenible el presidente de la república ha dicho que se va a llevar para cambiar la policía nacional que tenemos. Si el jefe de la policía o el director, el mayor general, Eduard Bienvenido Sánchez Rodríguez, es inteligente, tiene que darse cuenta que los hechos que se están produciendo en las direcciones bajo su subalterno no son hechos fortuitos. El hecho de Villarriba, en el que mueren cuatro personas y hieren dos o siete personas involucradas, no es un hecho fortuito. Usted tiene que comenzar a demostrar que tiene autoridad. Cada quien no es posible que a usted le hagan una fiesta en el frente de un destacamento policial, donde se supone que hay un principio de autoridad. Usted permite, y todo el mundo sabe cuando se va a hacer una fiesta, que eso se promueve en las redes sociales, que los jóvenes se lo comunican por WhatsApp y lo sabe el pueblo completo. Y usted no podía permitir que se desarrollara una actividad, una fiesta de ese origen, con jóvenes drogados, a lo mejor bajo el efecto del alcohol, con Juca, desbordado por este encierrismo que hemos tenido innecesario, que yo he sostenido desde el principio, que hemos manejado mal el tema de la pandemia, del claustro y de la cuarentena. Y desde el principio yo he sido de los críticos totales, porque no lo hemos manejado correctamente. Pero ese es otro tema. Usted no puede pensar que en estos momentos esa actuación de un grupo de mujeres pacífica, que se estila a ir a Interior y Policía y solicitar un permiso, cuando se va a hacer una actividad, se va a montar una pancarta, cuando se va a montar un campamento cualquiera, se estila por no obligaciones, está consagrado en la Constitución y en ninguna ley adjetiva, objetiva, sustantiva, en ningún lugar. Entonces lo que es costumbre por uso. Por el uso se convierte en costumbre y se estila que cuando una gente va a hacer una actividad manda una carta a Interior y Policía para que Interior y Policía cuide a la gente que va a estar en esa actividad. Si usted no la manda a la carta, pues entonces usted no puede pedir que la cuide, porque la principal enemiga suya va a ser la misma policía que está llamada a proteger. Pero esas mujeres, independientemente de que no pudieran el permiso, independientemente de que no cumplieran con los requisitos, estaban protestando ahí de manera pacífica, no hacían ningún daño. usted mandará a un militar y se va a entender que es usted, porque la imagen que se perjudica es la suya. En estos momentos donde la policía está siendo tan atacada, producto de una mencionada, decía el profesor Bosch, de una mentada. transformación con proceso de auditoría enviado de manera estúpida, cargando a una cámara de cuenta que acaba de llegar un llamado de atención al ministro de Interior y Policía, mi amigo Chu Vázquez. Chu, usted no puede delegar una responsabilidad suya enviando para que se audite el manejo de los fondos. En el manejo de los fondos usted no va a encontrar problemas en la policía, que no sea el manejo de las pensiones. El problema de la policía es de otro orden. Las mafias que hay en la policía son de otro orden. Las mafias que hay en la DNCD son de otro orden. Y usted puede investigarla. Y todo el mundo sabe a lo que me refiero. No tengo que hablar más. Porque si seguimos atacando a la policía y la acorralamos, vamos a tener un momento también que no vamos a tener quien nos defienda ni preserve el orden. Lo que tenemos que hacer es transformarla, abonar el terreno, convertirla en una verdadera institución de servicio, protectora y garante de los derechos de los ciudadanos, de la paz pública, del Estado, de los derechos, de los individuos en sentido general. Si nosotros seguimos con ese jueguito, pero si usted descuida a su autoridad y permite que un pendejo vaya con un cuchillo, que significa una agresión porque es su propiedad privada, y a maltratar a estas mujeres, a darle empujones y agredirlas físicamente, eso no es un proceso fortuito. Eso es planificado, que quieren hacerlo a usted saltar del cargo. El que le dijo a usted, ahora que usted tiene detenido al coronel encargado de Villa Altagracia donde mataron a los dos evangélicos, esposos, apenas con dos meses de casado, en ese mismo momento tiene que sorprenderlo y meterlo a la acción de la justicia. Porque usted no puede permitir que a un carro que no ha agredido, que va con una pareja de esposos, que se estén perpetrando ataques de ese tipo y le metan 40 balazos. Entonces, eso no es fortuito. Usted no se da cuenta que se trata de un plan para hacerlo saltar del cargo porque Luis Abinadero eligió a usted por su perfil para que usted sea el que lo acompañe en el proceso de transformación de la policía. Usted no sabe que hay un grupo un generalato ahí que por ser más viejo y por formar parte de esa mafia a la que yo me refiero no quiere que usted esté ahí. Usted tiene que comenzar a actuar y hacer caiga quien caiga y comenzar a poner los ejemplos. ¿Cómo se puede permitir que le hagan una fiesta frente a un cuartel? Que le quemen un vehículo frente al cuartel. Ustedes no recuerdan cuando pasamos aquí que un sindiquillo agarre y le entre a tiro porque tenía una fiesta en medio de la pandemia y ese hombre le entró a tiro a un grupo de policía y tuvieron que atrincherarse en el cuartel y asaltaron el cuartel. Los policías tuvieron que salir corriendo, no corriendo, huyendo. Eso forma parte de un plan. Aunque aquello fue más viejo, estoy hablando ahora, eso es parte de un plan. Aquí siempre se ha producido venta de bebidas alcohólicas adulteradas, pero hay una campaña que el presidente y ustedes tienen que actuar en el Ministerio Público. No se le puede ir de la mano. Venta gente, es mucho ya. En lo que va de año, enero, febrero, marzo, abril, 90 personas muertas ya. No, pero eso es demasiado. Y eso no lo van a resolver cerrando los colmaditos. Por eso es otro tema. No se le puede permitir a usted como director de la Policía Nacional que se le vayan los subalternos y que eso lo haga saltar del cargo. El que le pasó el teléfono que fue por una motocicleta lo canceló a todo y lo sometió a todo. Eso es un plan para que usted quedara mal. Y ese proceso de reforma va y no lo quieren ahí a usted. Y hay un reguero de gente que eligieron una comisión que ni siquiera saben en lo que están, pero por lo menos están subiendo cosas importantes. Y este es un momento que forma parte de la historia. Y si se va a producir una reforma policial, tiene que ser ahora. Ahora es el momento. En el que el presidente tiene el deseo y se ha confragrado por primera vez un plan, se ha consumado. Con una palabra, en una frase se resume lo que se necesitaba. Voluntad política y el presidente la tiene. El presidente le dijo a usted tire para adelante. Y si le dijo tire para adelante para que todo el que meta la pata en estos momentos usted tiene que ser ñoño. Y al que le cause cosas como esas que le generen problemas, usted tiene que mandarle a investigar y suspenderlo. No se puede seguir dando espectáculos como ese. Por eso es que se le ha perdido el respeto a la autoridad. Y cuando llegan dos policías, le entran a pedradas, a tiros, a galletas, a trompadas. No respeta a nadie la autoridad porque se ha perdido el respeto a la autoridad. Porque dicho sea de paso, en medio de la cuarentena y el toque de queda se convirtió en una mafia y en un espectáculo cirquero. Yo no he notado, men, que yo no he vuelto jamás a mandar a los reporteros míos a hacer la vaina en las calles porque eso es un espectáculo. Como el que está narrando una carrera de caballo como si fue un Alfonso Pemberton. Ahora está la muchacha y le dan su galleta, su palo, como una diversión, un show del sufrimiento de la gente en medio de un problema, de un problema económico, social, psicológico. Hay un estudio ahora de la Universidad de Cambridge que dice que el encierrismo ha causado una depresión en las calles.